Oye, muchos han interpretado lo que ocurrió en el día de hoy, puntualmente en Twitter, en Twitterlandia, como un síntoma de los tiempos. Lo más comentado durante el día de hoy es la respuesta que recibió Andrónico Luxich de parte de Macarena, la maquinita orellana. Bueno, resulta que Macarena Orellana, que conocía a Goteo como la maquinita, hizo pública su nominación al Mundial de Egipto de kickboxing. Ella como campeona chilena de kickboxing, y que debe asistir, como le ocurre a varios deportistas en este país, cancelando todos los gastos, que incluye el pasaje. Y entonces ahí, cuando ella pone esto en su cuenta, le responde Andrónico Luxich y le ofrece él su ayuda en su cuenta de Twitter. Y ella responde a esta oferta de ayuda de la fortuna más grande del país, o parte del grupo económico más grande del país, que es el grupo Luxich. Dice ella, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo. Le comentó entonces en un hilo de Twitter la chilena Macarena Orellana, la maquinita. Y ella entonces estaba viendo dos millones de pesos para este Mundial de Egipto, como te decía, que se va a hacer entre el 18 y el 24 de octubre que viene ahora. Y ahí entonces ella también pedía a la gente que estuviera, a todos nosotras y nosotros, que le abonáramos una cuenta del Banco Estado, para poder ir entonces a representar al país en esta justa de kickboxing a nivel mundial en Egipto. Y Andrónico le decía, Maca, cuenta con mi apoyo para ir al Mundial. Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo corazón. Nos pondremos en contacto con usted mucho éxito y la junta a una banderita chilena. Y entonces ahí viene la respuesta inesperada, me imagino, para este millonario chileno, dueño del Banco de Chile. Y dueño también de muchos medios de comunicación, entre ellos Canal 13 y Radios, que es Andrónico Luxich. Y ella le dice, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen, la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas. ¿Cuánto dinero ahorras en impuestos por la ley de donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa. Y sería, ¿cuánto el dinero que recaudas en un día? Se pregunta ella. Y luego le señala, prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente. Que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas. Prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en conseguirlo, o incluso, aunque no lo logre, porque la gente como yo siempre ha recurrido a sus redes. Prefiero dormir y actuar desde una ética que nos pone el dinero, que no pone el dinero en el centro, sino que pone los cuidados, el amor, el respeto por la naturaleza, por las personas. Además, una ética de acciones busca hacerle honor a la vida, a la vida de Macarena Valdés, de Bau, de las personas disidentes. En fin, ¿no? Es una larga, entonces, respuesta que le da, entonces, la campeona chilena de kickboxing, Maca, la Maca Orellana, la maquinita, la maquinita orellana, que es como la jeca de kickboxing, ¿no? Le mandó una patada de vuelta, una patada voladora, ¿no? Y voy a ir puesta a Andrónico y Luxi, que ha sido, claro, un debate que también te lo presento acá, ¿no? Que tiene que ver también con la necesidad de llegar a una compatibilidad, me imagino, importante del Estado, que vaya en ayuda al deporte nacional, que lo ponga, ¿no? En la primera lista de qué significa que el Estado aporte, como corresponde en el deporte y en personas que también representan al país, versus también la ayuda que tiene que estar abierta, me imagino, para la empresa privada, ¿no? Pero ahí está, ¿qué tipo de empresa privada y qué dignidad también hay detrás de una persona que es capaz de decir, ¿sabe qué? Su dinero se lo puede guardar, yo prefiero que me lo dé gente de a 100 pesos que recibir todo de parte de usted. Interesante el debate, ¿ah? Que pone la maquinita orellana.